esta cultura. Una buena, gracias nuevamente a Tania Basterrica. Tania, el consejo, por favor. Ah, espera, una última pregunta para poder contestar. El consejo de la cultura. Yo soy la ley. Tania y Betty, voy a pedir disculpas a lo mejor si la pregunta que hago no corresponde, pero en la INA también se escucha de que en el leprosario se cometieron algunos abusos contra los mapanais, ya que muchas veces fueron diagnosticados personas con lepra sin que efectivamente la tuvieran, fueron trasladados a este lugar y obviamente en ese lugar se confundieron de ellos. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Está también algo de eso en investigación? Mucho, mucho. Mire, cuando llegó el doctor Tejeda, que todavía no estaba en los exámenes de laboratorio para poder hacer, él lo hacía con un lápiz y la gente que tenía una manchita, alguna cosa, él tocaba con el lápiz, con la parte de la goma y tocaba con el lápiz de la punta. Entonces la gente tenía que decir, toc o pincho, toc o pincho, ellos desnudos haciendo esto. Toda la familia ahí, todos desnudos, era un poco dejator y más encima era nervioso, o sea, si yo me equivoco en decir toc o pincho, me voy para el leprosario. Yo nací con una mancha aquí, mi mamá tiene una historia particular y cuando me operaron aquí, que yo tenía un humor preso, lo de la parálisis, me sacaron la mancha. Entonces yo le contaba esta anécdota a la mamá de la Betty que ella tiempo después, cuando ya fue matrona y sí hubo para hacer exámenes, que tomaba las muestras de las personas y se llevaba para ver si se daba positivo o negativo, me dijo, uy, tú hubieras nacido aquí en la isla con esa mancha, al tiro para el leprosario. Y yo por un segundo tuve esa imagen, y le digo, pero nací en 74, ah, entonces te salvaste. Entonces eso pasaba, antes que saliera, o que fuera la doctora lepróloga, que hubiera estudios, que hubiera laboratorio, que hubiera la vacuna, tenía que ser con ese método y seguramente sí hubo errores. Y la gente porque tenía una manchita decía, uy, me llevaron a mí o me llevaron a mi hija y los marinos se aprovecharon y hubo hasta violaciones, se acusa. Yo, nosotros no podríamos decir ni sí ni no, siempre hay abuso, pero también tenemos el registro de todo lo que se quiso ayudar, o sea, desde la construcción hasta llegar las cosas. Están las dos partes y tiene que haber habido de lo uno y de lo otro cuando estaba sin certidumbre de no haber algo fijo que fue un examen de laboratorio que dijera positivo o negativo. Gracias. Gracias entonces nuevamente a Tania Besta Rica y continuamos entonces con nuestro próximo oposición. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestra última presentación de la mañana. Quien nos presenta es el profesor Emilio Toro Canesa, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia, con un diplomado en la Universidad de Génova y estudiante en Magíster en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Emilio se desempeña actualmente como investigador del Archivo Histórico Patrimonial de Viñada del Mar. Nos va a presentar a continuación a 100 años de la infraestructura urbana en el Gran Valparaíso. Dejo con ustedes entonces a Emilio. Bien, primero que nada saludarlos y segundo seguí los consejos de una amiga y colega, por lo tanto que está aquí al frente y al lado mío también. Y la presentación era muy larga y solamente la resumí, entonces se llama a 100 años de la infraestructura urbana en el Gran Valparaíso, el mercado cardonal. Y los otros puntos los nombran, ya son 40 diapositivas, por lo tanto no me voy a alargar para no pasar a la guillotina. Bien, solo nombrar que el 9 de enero de 1915 se va a inaugurar el Hospital San Agustín en Valparaíso. El 2 de octubre de 1915 se inaugura el nuevo Mercado del Cardonal. El 9 de octubre hay una transformación en la Plaza Aníbal Pinto. El 29 de febrero de 1912 se inaugura la Parroquia de Viña. En el año 12 también se da inicio a la construcción del Mercado Cardonal. En el año 13 se termina de construir el Puente de las Cucharas. El 9 de octubre del 15 va a venir Rosita Renal, una gran compositora, a Viña del Mar. En el año 12 comienza el abovedamiento de la Avenida Argentina, la cual era la Avenida de las Delicias. Y todo esto surge en Valparaíso debido al terremoto de 1906, surgido el 14 de agosto, cerca de las 8 de la noche. Por lo tanto, voy a hacer esto a modo de introducción. Esperemos un momento, porque si no, no voy a poder avanzar. Es que voy a tener que copiar esto porque solamente funciona una entrada. Bien. Si no, no funciona. Me imagino que está viendo ustedes al fondo, corresponde más o menos a una vista de este gran Valparaíso en 1913. Más o menos a una tomada de playasta y se aprecia hasta Viña. Lo que están viendo ustedes acá es un libro que sale editado en julio de 1906. Se llama en los italianos en Chile, arte, letras y ciencias. Es un proyecto del arquitecto Ettore Petri en la playa Las Torpederas y era el gran baño y centro recreacional que se iba a hacer en Las Torpederas a motivo del centenario. Pues bien, esto se edita en julio, para que tengan una idea de los grandes proyectos que había y con el terremoto de estas obras no se pueden hacer. Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. Está en la Biblioteca Nacional el libro, por si lo quieren consultar. La refacción que iba a hacer Petri también a la mansión de Doña Juana Rojo. El edificio San Guineti en el paraíso que se iba a construir. Y por ende estas son las grandes obras que más o menos quise mostrar que se iban a hacer en 1910, pero no se pueden debido al terremoto de 1906. Y es como un traje cómico porque este libro se edita en julio de 1906, es decir, un mes antes del terremoto. Bien, para ir hacia el Mercado Cardonal están viendo ustedes acá una imagen de la Avenida Las Delicias, que después pasa a ser Avenida Argentina. Por lo tanto, podemos ver este sector en la parte de atrás, en lo que va hacia el Camino de Santiago, llegando hacia el mar. Es una imagen de Garro. Aquí ya hay parte del abovedamiento de la Avenida Argentina. Lo que están viendo ustedes acá es el Paso Chiquillota. Y el Mercado Cardonal. Bueno, en un principio, el Mercado Cardonal se encontraba donde está el edificio de la Universidad Católica de Valparaíso. La Avenida Las Delicias, Avenida Argentina, la Gran Avenida, que después pasa a ser Avenida Brasín, la calle 12 de Febrero y la calle de Yungay. Esto con el terremoto de 1906 se viene abajo. Aparte de eso, hay un gran incendio que termina por destruir el Mercado. Y en 1912, entre 1906 y 1912 funciona provisoriamente y se busca trasladarlo a un solar cercano. Y se traslada a lo que va a ser la calle del Tibolá, que es actual calle Rapson, con la Gran Avenida, Avenida Brasil, la calle Uruguay, que era la Avenida de la Merced, y la calle Yungay. Ahí están viendo una imagen antigua del Mercado. Fíjense, observen bien la imagen. Este es un plano de Valparaíso y la parte con rojo es la más afectada por el terremoto de 1906, es decir, todo el sector de la Almendrán. Y ahí están viendo una imagen de cómo queda el Mercado después del terremoto de 1906. Otra imagen. Otra. El Mercado Provisorio. Y ahora cuento la historia, me refiero. El primer Mercado Cardonal se construye en 1876, en la Manzana de las Delicias, que va a ser la Avenida Argentina, la Gran Avenida, que pasa después a tomar el nombre de Avenida Brasil, con 12 de Febrero y Yungay. Su nombre lo va a deber a que en el sector salían cartos, por eso el Cardonal, porque era el sector donde había cartos. Con el terremoto de 1906, el Mercado sufre serios daños, cayendo gran parte de este, además de sufrir un gran incendio, y va a ser reconstruido temporalmente, pero no cumple con las necesidades. Es por eso que en 1912 se va a iniciar la nueva construcción de este, en una nueva manzana, que se encuentra ubicada en las calles La Merced, Avenida Uruguay, Calle Tibolá, Actual Rapson, Gran Avenida, Actual Avenida Brasil, y Yungay. Es una estructura mecano, en donde las piezas van a ser traídas desde Inglaterra, y la gran mayoría de la fábrica Forferk de Alemania. Fue construido por el arquitecto Eduardo Forreisen Hans, chileno pero de origen a ascendencia alemana, estudió en la Universidad de Chile, y va a ser discípulo de Eiffel. Por lo tanto, la estructura la construye él como ingeniero, y no es de Eiffel como se manifestaba. Hay solamente dos estructuras que están comprobadas que trajo Eiffel, que son la estación central en Santiago, y la estación de trenes, que ahora actualmente es la estación de buses, en La Paz, en Bolivia, que es muy similar a la estación central, salvo que está pintada de color amarillo muy vistosa. Nace en el año 1880, y fallece en 1942. El mercado va a ser el gran centro de acopio de la región. Se trataba de ubicar en una posición estratégica, ya que está el camino que iba a Santiago, y también con acceso al puerto, ya que la mercadería llegaba por nave, y salía por tierra, y llegaba por tierra, y viceversa. Pasa a ser conocida como la gran plaza de abastos, es decir, que abastecía a la región y al país. Funciona al interior del mercado del cartón.